Un adulto mayor en silla de ruedas falleció en la vía pública del Centro Histórico de Morelia, a un costado de la catedral. De acuerdo con contactos policiales y de rescate, el deceso del individuo se debió a causas naturales. La situación ocurrió la tarde del pasado jueves en la Plaza Melchorocampo, a un costado de la avenida Morelo Sur y cerca de la avenida Madero. Las personas que detectaron al susodicho inerte de inmediato solicitaron ayuda. Luego arribaron unos oficiales y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento. Del ahora extinto se desconoce la identidad. Él tenía entre 68 y 73 años de edad y al parecer estaba en situación de calle, indicaron las fuentes. La Fiscalía General del Estado fue alertada del caso y sus especialistas se encargaron de las averiguaciones correspondientes, informó Párez 113, Luzma Cervantes.